El camino de Isis es el camino hacia la reconexión del planeta. Hace miles de años se eligió a la diosa Isis como guía para esa activación. Ella representaría para los humanos la fuerza femenina de la Tierra, la Luna, el Sol y las estrellas. Y aquí estamos en la casa de Isis, París. Su flor representa la energía de la Madre Tierra. Ella es en el vientre y el corazón de cada mujer y hombre en el planeta. Es por eso que sus mismos símbolos protegieron en esta Tierra a María Magdalena y a su descendencia. Durante más de 4.000 años la voz femenina ha sido callada. Y ahora es el momento de hacer que esa flor vuelva a florecer. Por esto llamamos a unirnos en una gran reconexión. Donde a través de la estrella Isis Sirio podamos despertar la frecuencia femenina otra vez. Convirtiéndonos a nosotros mismos en el obelisco. En el pilar que une nuestro vientre, nuestro corazón, nuestra conciencia y las estrellas. Solo hay una consigna para este encuentro. Y es que ese día, cada uno de nosotros lleve la piedra que representa su propio camino. Donde con conciencia, juntos, la entregaremos al mar. Te invitamos a ser parte de esta activación. Te invitamos a unirte en el último paso del camino del corazón. En el final de las tierras, Finisterra. Donde el 10 de junio nos encontraremos con música, danza, activaciones y meditaciones. Para que todos, juntos, volvamos a florecer. Finisterra.